¿Cómo se eran esos otros chingos? Eso me ha pasado a mí Por vagabundo y rumbero Me dicen vagabundo por el estilo de vida Brindemos por los míos y por la vida perdida Querida, no llores, disfruto del momento Un vago, vagabundo, nena, corazón completo Me meto a la base, reviento en tarima Voy a llegar muy lejos, creo, no se lo imagina Buena rima fina, talento de la calle Zundaela revienta mi respeto para el lader Que ladre la gente, sigo sin buscar salida Disfruto del presente porque solo hay una vida Disfruto del presente porque solo hay una vida Solo tengo una vida Y voy a disfrutarla como un loco hasta el día en el que me muera Solo tengo una vida Y letras de hip hop en realidad para llenarme la cartera Si los días son negros Tal vez me despierte, baile y busca Pero no te vuelva a ver Que mi son callejero Ahora te seduzca y si me buscas nos pongamos a beber Andando por las calles, las favelas sin espacios Con niños en la escuela y mujeres en el gimnasio Adicto a sacar letras con botellas mi palacio Se llama el manicomo y los morales sin descanso Rapeando, sacando más letras pa'l disco Rayando las calles con letra y con pico Pura buena crema que hicieron los chicos Soy solo un vagabundo que con rap se siente rico Y si no me explico tampoco importa Hoy solo estoy para fluir porque mamá la vida es corta Si no le importa o no me soporta No más me avisa pa' reír pero la misión no se aborta No se conforme con buenos ritmos Mi mente escribe de una vida y lo que vivo es hip hop Nos vamos a pasear y sin mentiras la despisto Hoy vine a celebrar mientras me sigan dando pito Me llaman vagabundo por estar en la calle No saben ni que pedo pero ese es el detalle Que hablan por hablar, pura mierda de desagüe A mi nadie me buena porque conmigo no hay falle Que está grave, el ritmo por la bocina Puras líneas, puras barras llenas de la adrenalina Me respaldan los making, también los S5 Cerveza, la fiesta, cigarro, los mismos Me dicen rumbero y por ellos pego el grito Pobre por dinero pero nunca en los ritmos Me rindirán culto al escuchar este himno Nosotros no cambiamos, seguimos siendo los mismos Seguimos siendo los mismos Te enseño a domar el ritmo Making rap hasta la muerte, making rap es la familia Y el que no está aquí es porque se muere de envidia Solo tengo una vida y volví a disfrutarla Como lo pasé el día en el que me muera Solo tengo una vida y letras de hip hop en realidad Para llenarme la cartera Si los días son negros Tal vez me despierte, baile, brusca Pero no te vuelva a ver Que mi son callejero Ahora te seduzca y si me buscas nos pongamos a beber Si los días son negros Tal vez me despierte, baile, brusca Pero no te vuelva a ver Que mi son callejero Ahora te seduzca y si me buscas nos pongamos a beber Eso me ha pasado a mí Por vagabundo y rumbero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!